Woh, oh, oh, oh Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 rumba Woh, oh, oh, oh I am music, I flow Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 taki Quieres un besito o un naki Uri explota como Nagasaki Prende los motores Kawasaki En la discota Jenny llegaron los Anonaki No le bajes, el puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 rumba Me has no, 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 no en el Taki, yo me está. ¡Suscríbete! 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 I work like I'm broke still But the love be so fake But the hate be so real El puri sobresale de mi traje No traje panticitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere pero se quiere comelo el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Did you say, careful when you come through my way My body already know how to play But work it, keep it tight every day And I, I, I know you need a taste And I, ooh, you're falling in love Give a little, ooh, ooh, get it well done Dance on the move, make a girl wanna run I keep moving till the sun come up Porque I'm in the party Y esto fiesta, blow out your candles And have a siesta We can try, pero no wanna stop it Báilame, taki-taki, wanna see My taki-taki, get it well Dáilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Taki-taki, taki-taki, taki-taki Woh-oh-oh-oh-oh-oh, báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, taki-taki. Quieres un besito, un naki. Uy, explota como Nagasaki. Prende los motores Kawasaki. En la discota Jenny llegaron los Anonaki. No le paje, el booty sobresale de tu traje. No trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe. Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. El booty sobresale de tu traje. No trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe. Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito. Que no sé, un besito bien suavecito, baby Taki-taki, taki-taki, rumba I am music, I am flows He say he wanna touch it, and tease it, and squeeze it With my piggyback, cause hungry, my nigga, you need to beat it If the text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know, this panani is undefeated, ay He say he really wanna see me more I said we should have a date, girl At the Lamborghini school I'm kinda scary, hard to beat, I'm like a wishy boy But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You hobos got no class, your bitches is broke still I be talking past shit while I'm popping my GoPro I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still But the love be so fake, but the hate be so real El booty sobresale de mi traje No traje panticitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere, pero se quiere comelo el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki-taki Taki-taki Rumba Woot-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh! I am music, I am flows Taki-taki, taki-taki Woh-oh-oh-oh Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito Que no sé, un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Woh-oh-oh-oh I am music, I am flows Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito Que no sé, un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki Taki-taki Quiere un besito o un naki Uri flota como Nagasaki Prende los motores Kawasaki En la discota Jenny Llegaron los Anonaki No le bajes El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki 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 No le bajes El puri sobresale de mi traje No traje pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere pero se quiere conmelo el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki 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 Rumba Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki Taki-taki Rumba Música Oh-oh-oh-oh I get music, I get flows Taki-taki 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 Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Quiere un besito a un naki Uye flota como Nagasaki Prende los motores Kawasaki En la discota Jenny llegaron los Anonaki No le bajes, el puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba He said he wanna touch it and tease it and squeeze it with my piggyback is hungry, my nigga you need to beat it If the text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know this 290 is undefeated Ayy, he said he really wanna see me more I said we should have a date wear at the Lamborghini store I'm kinda scary, hard to read, I'm like a Ouija board But I'm a boss bitch, who you gonna leave me for? You hoes got no class, who bitches is broke still? Rumba Whoa-oh-oh-oh It's just like Careful when you come through my way My body already know how to play But work it, keep it tight every day And I, 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 I know you need a taste Now, ooh, I'm falling in love Give a little ooh-ooh, get it well done Dance on the move, make a girl wanna run I keep moving till the sun come up Why are you in the party? I used to fiesta, blow out your candles Have a siesta They can try, but I know what to stop me What my talkie-talkie want? See, my talkie-talkie get on Dáileme como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-talkie, Taki-talkie rumba Whoa-oh-oh-oh I am music, I am flows Taki-talkie, Taki-talkie Whoa-oh-oh-oh Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-talkie, Taki-talkie rumba Whoa-oh-oh-oh I am music, I flows Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-talkie, Taki-talkie, Taki-talkie Quiere un besito o un naki Buria explota como Nagasaki Prende los motores Kawasaki En la discota Jenny llegaron los Anonaki No le bajes El Buri sobresale de tu traje No trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El Buri sobresale de tu traje No trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-talkie, Taki-talkie, Rumba He said he wanna touch it and tease it and squeeze it When my piggyback is hungry, my nigga, you need to feed it If the text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know this punani is undefeated He said he really wanna see me more I said we should have a date where at the Lamborghini store I'm kinda scary, hard to read, I'm like a Ouija board But I'm a boss bitch, who you gonna leave me for? He's got no class, who bitches is broke still I be talking past shit while I'm popping my gold, bro I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still But the love be so fake but the hate be so real El booty sobresale de mi traje No traje pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere pero se quiere comelo el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Takitaki, 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 rumba Oh-oh-oh-oh-oh It's just like Careful when you come through my way My body already know how to play The work can keep it tight everyday And I, I, I know you need a taste Now ooh, I'm falling in love Give a little ooh-ooh, get it well done Dance on the move, make a girl wanna run I keep moving till the sun come up Porque I am the party You feel fiesta, blow out your candles And have a siesta We can try, but you know what to stop me What my takitaki want, see my takitaki, get it done Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Takitaki, takitaki, rumba Oh-oh-oh-oh-oh I am music, I am flows Takitaki, takitaki Oh-oh-oh-oh-oh Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Takitaki, takitaki, rumba Oh-oh-oh-oh-oh I am music, I flows Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Takitaki, takitaki, takitaki Eres un besito como un naki Un besito bien suavecito como Nagasaki Prende los motores Kawasaki En la discoteca Jenny Llegaron los Ananaki, no le baje El puri sobresale de tu traje No trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje No trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Takitaki, takitaki, rumba Whoa, oh, oh, oh I am music, I am flows Boy, hi He say he wanna touch it and tease it And squeeze it with my piggyback It's hungry, my nigga, you need to beat it If the text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know this canani is undefeated He say he really wanna see me more I said we should have a date where At the Lamborghini school I'm kinda scary, hard to beat, I'm like a wishy boy But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You hoes got no class, your bitches is broke still I be talking pan shit when I'm hopping my gold grill I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still But the love be so fake but the hate be so real El puri sobresale de mi traje No traje pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere pero se quiere comelo el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki-taki, taki-taki rumba Whoa-oh-oh-oh-oh It's just like Careful when you come through my way My body already know how to play The work could keep it tight every day And I, I, I know you need a taste And I, ooh, I'm falling in love Give a little ooh-ooh, get it well done Dance on the move, make a girl wanna run I keep moving till the sun come up I keep buying the party It's a fiesta, blow out your candles And have a siesta We can try but I don't know what to stop me What my taki-taki wants Yeah, my taki-taki, get it well Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki-taki, taki-taki rumba Whoa-oh-oh-oh Higher music, higher flows Taki-taki, taki-taki Whoa-oh-oh-oh Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki-taki, taki-taki rumba Whoa-oh-oh-oh I am music, higher flows Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki-taki, taki-taki, taki-taki Quieres un besito o un naki Buria flota como Nagasaki Prende los motores Kawasaki En la discota Jenny llegaron los Anonaki No le bajen, el puri sobresale de tu traje No trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba He said he wanna touch it and tease it and squeeze it When my piggyback is hungry, my nigga, you need to feed it If the text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know, this kunani is undefeated He said he really wanna see me more I said we should have a date where at the Lamborghini store I'm kinda scary, hard to read, I'm like a Wizzy boy But I'm a boss bitch, who you gonna leave me for? I got no class, who bitches is broke still I be talking past shit when I'm hopping my GoPro I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still But the love be so fake but the hate be so real El booty sobresale de mi traje Nos traje pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere pero se quiere comelo el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rumba Whoa-oh-oh-oh-oh It's just a good Careful when you come through my way My body already know how to play The work could keep it tight everyday Nena, ah, ah, I know you need a taste Now, ooh, you're falling in love Give a little ooh, ooh, get it well done Dance on the move, make a girl wanna run We keep moving till the sun come up Porque I am the party You throw fiesta, blow out your candles Have a siesta, they can try Pero no one can stop me What my talkie-talkie wants, hear my talkie-talkie get on Dáleme como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rumba Whoa-oh-oh-oh I am music, I am flows Taki-taki, taki-taki Whoa-oh-oh-o-oh Bailame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rumba Whoa-oh-oh-oh I am music, I am flows Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Quieres un besito o un naki Uri explota como Nagasaki Prende los motores Kawasaki En la discota Jenny llegaron los Anonaki No le bajes, el puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba He said he wanna touch it and tease it and squeeze it When my piggyback is hungry, my nigga, you need to beat it If the text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know, this Kalani is undefeated Ay, he said he really wanna see me more I said we should have a date where at the Lamborghini store I'm kinda scary, harder beat, I'm like a wishy boy But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You hoes got no class, this bitches is broke still I be talking cash shit when I'm popping my gold, bro I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still But the love be so fake but the hate be so real El puri sobresale de mi traje Nos traje pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere pero se quiere comelo el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki-taki, taki-taki, rumba Whoa-oh-oh-oh-oh It's just like Careful when you come through my way My body already know how to play But work it, keep it tight every day And I, I, I know you need a taste And I, ooh, I'm falling in love Give a little ooh-ooh, get it well done Dance on the move, make a girl wanna run I keep moving till the sun come up I'm buying the party It's a fiesta, blow out your candles And have a siesta We can try but don't know what can stop me What my talkie-taki want, feel my talkie-taki get on Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki-taki, taki-taki, rumba Whoa-oh-oh-oh-oh High music, high flows Taki-taki, taki-taki Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki-taki, taki-taki, taki-taki Quieres un besito como un naki Uye flota como Nagasaki Prende los motores Kawasaki Que la discota Jenny Llegaron los Ananaki, no le baje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki-taki, taki-taki, rumba Yeah He's a little bit He say he wanna touch it And tease it And squeeze it With my piggyback Cause hungry my nigga You need to beat it It detects and freaky I don't wanna read it And just to let you know There's two 90's Underfeated Ay, he said he really wanna see me more I said we should have a date We're at that Lamborghini store I'm kinda scary Hard to read I'm like a Ouija boy But I'm a boss bitch Who you gonna leave me for? You supposed to know Class, these bitches is broke Still I be talking cast shit While I'm popping my GoPro I'm a whole rich bitch And I work like I'm broke still sell El booty sobresale de mi traje No traje panticitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere pero se quiere comelo en el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba It's just sick Careful when you come through my way My body already know how to play Work it, keep it tight every day And I, I, I know you need a taste And I, ooh, I'm falling in love Give a little ooh, ooh, get it well done Dance on the move, make a girl wanna run We keep moving till the sun come up Work it, buy in the party It's a fiesta, blow out your candles And have a siesta We can try, but I know what to stop me Work it, taki-taki, wanna see it, my taki-taki, get it well Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Whoa-oh-oh-oh-oh Higher music, higher flows Taki-taki, taki-taki Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Quieres un besito como un naki Udia flota como Narasaki Prende los motores Kawasaki En la discoteca Jenny Llegaron los Anonaki, no le bajes El puri sobresale de tu traje No trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje No trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba I am music, I am flows He say he wanna touch it and tease it And squeeze it with my piggyback Cause hungry, my nigga, you need to beat it If the text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know, this 290 is in the PDA He say he really wanna see me more I said we should have a date where At the Lamborghini school I'm kinda scary, hard to beat, I'm like a Ouija board But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You hoes got no class, this bitch is broke still I be talking past shit while I'm popping my gold, bro I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still But the love be so fake, but the hate be so real El puri sobresale de mi traje No traje pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere, pero se quiere comer el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Oh 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 I am music, I am flows Taki-taki, taki-taki Woh-oh-oh-oh Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito Que no sé, un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Woh-oh-oh-oh I am music, I am flows Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito Que no sé, un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki Taki-taki Taki-taki, 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 taki-taki Taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Woh-oh-oh-oh-oh I am music, I am flows Boy! Taki-taki, taki-taki, taki-taki But the love be so fake But the hate be so braw El booty sobresale de mi traje No traje pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú cree que tú no sabes Dice que no quiere, pero se quiere conmelo el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Oh, 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 oh It's just like Careful when you come through my way My body already know how to play But work and keep it tight every day And I, I, I know you need a taste Now, ooh, you're falling in love Give a little ooh-ooh, get it well done Dance on the move, make a girl wanna run We keep moving till the sun come up Porque I am the party It's a fiesta, blow out your candles Have a siesta We can try, pero no one can stop me Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Taki-taki, taki-taki, taki-taki Báilame como si fuera la última vez Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Taki-taki, 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 taki-taki Taki-taki, taki-taki, taki-taki Taki-taki, taki-taki Taki-taki, taki-taki, taki-taki Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Taki-taki, taki-taki El puri sobresale de tu traje No trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje No trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, 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 rumba Whoa, oh, oh, oh I am music, I am flows He say he wanna touch it and tease it and squeeze it With my piggyback, it's hungry, my nigga, you need to beat it If the text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know, this panani is underbeater He say he really wanna see me more I said we should have a date wear at the Lamborghini store I'm kinda scary, hard to read, I'm like a Ouija board But I'm a boss bitch, who you gonna leave me for? Who's got no class, who bitches is broke still? I be talking past shit when I'm hopping my gold, bro I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still But the love be so fake, but the hate be so real El booty sobresale de mi traje No traje panticitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere pero se quiere comelo el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki-taki, taki-taki rumba Taki-taki, taki-taki, taki-taki rumba I keep movin' till the sun come up Porque I am the party Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki-taki, taki-taki rumba Taki-taki, taki-taki, taki-taki rumba Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki-taki, taki-taki rumba Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki-taki, taki-taki, taki-taki rumba Taki-taki rumba Taki-taki, taki-taki, taki-taki rumba 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 But I'm a boss, bitch. Who you gonna leave me for? You hoes got no class. These bitches is broke still. I be talking past shit when I'm popping my gold. Real. I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still. But the love be so fake, but the hate be so real. El booty sobresale de mi traje. No traje panticitos pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comelo el equipaje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, 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 rumba. Did you say, careful when you come through my way. My body, I didn't know how to play. The work could keep it tight every day and I, I, I know you need a taste. And I, ooh, you're falling in love. Give a little, ooh, ooh, get it well done. Dance on the move, make a girl wanna run. We keep movin' till the sun come up. Porque I am the party. We hizo fiesta, blow out your candles. Have a siesta, we can try. Pero no, I can't stop it. What my taki, taki, wanna see my taki, taki, get it well. Dáilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, 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 rumba. Taki, 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 taki. Whoa, oh, oh, oh. I like music, I like flows. Taki, 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 taki. Whoa, oh, oh, oh. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, 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 rumba. Taki, 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 taki. Víjame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, 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 taki. Quiere un besito o una aquí. Uye flota como Nagasaki. Prende los motores Kawasaki. En la discota Jenny llegaron los Ananaki. Y no le bajes El puri sobresale de tu traje No trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje No trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 rumba Whoa, oh, oh, oh I am music, I am flows Boy, boy He say he wanna touch it and tease it and squeeze it With my piggyback, he's hungry, my nigga, you need to beat it If the text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know, this punani is undefeated Ay, he say he really wanna see me more I said we should have a date wear at the Lamborghini store I'm kinda scary, hard to read, I'm like a Ouija board But I'm a boss bitch, who you gonna leave me for? Who's got no class, you bitches is broke still I be talking cash shit when I'm hopping my GoPro I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still But the love be so fake but the hate be so real El booty sobresale de mi traje No traje panticitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere pero se quiere comelo el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki-taki, taki-taki rumba Whoa, 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 whoa Did you say, careful when you come through my way My body already know how to play We'll work it keep it tight every day In the air, car, car, car No you need a taste Now ooh, I'm fallin' in love Give a little ooh, ooh, get it well done Dance when I'm out, like a girl day I keep moving till the sun comes up But we're buying the party It's a fiesta, blow out your candles Let's have a siesta We can try, but I don't know what to stop me What my talkie-talkie wants Hear my talkie-talkie get on Dáileme como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rumba Whoa-oh-oh-oh Higher music, higher flows Taki-taki, taki-taki Whoa-oh-oh-oh Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rumba Whoa-oh-oh-oh I am music, higher flows Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Quieres un besito como un naki Buria explota como Nagasaki Prende los motores Kawasaki En la discota Jenny llegaron los Ananaki No le bajes El puri sobresale de tu traje No trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje No trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Whoa, oh, oh, oh I am music, I am flows But He say he wanna touch it and tease it And squeeze it with my piggyback Cause hungry, my nigga, you need to beat it If the text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know this punani is undefeated He say he really wanna see me more I said we should have a date where At the Lamborghini school I'm kinda scary, hard to beat, I'm like a wishy boy But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You hoes got no class, this bitches is broke still I be talking past shit while I'm hopping my gold grill I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still But the love be so fake but the hate be so real El puri sobresale de mi traje No traje pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere pero se quiere comelo el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki-taki, taki-taki-rumba Whoa-oh-oh-oh-oh It's just like Careful when you come through my way My body already know how to play But work it, keep it tight everyday And I, I, I know you need a taste And I, ooh, you're falling in love Give a little ooh-ooh, get it well done Dance on the move, make a girl wanna run I keep movin' till the sun come up Or get by in the party It's a fiesta, blow out your candles And have a siesta We can try, but I don't know what to stop me What my taki-taki wants Yeah, my taki-taki-rumba Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki-taki, taki-taki-rumba Taki-taki, taki-taki-rumba Taki-taki, taki-taki-rumba Taki-taki, taki-taki-rumba